Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, yo lo he visto bien. ¿No te ha gustado a ti? Me he visto un poco flojo, pero bueno... Lo aguanto, no te preocupes. Va a quedar fantástico, ya lo verás. Bueno, pues nada, me voy a correr, que estoy ahora con el running. Te veo con el bolso. ¿Estás corriendo, no? Sí, me hago 14 kilómetros por la mañana y 25 por la tarde. Luego por la noche saldrás a andar, ¿no? Me imagino. Sí. No estés capaz de acostarse sin hacer un poco de ejercicio. No, para qué hay que amar toxinas antes de dormir. ¿Y qué estás tomando? Pues me levanto por la mañana y me hago una tortilla de 60 claras. Con un poco de jamón, sin nada de grasa. ¿No son pocas? No, bueno, es que por la noche me vuelvo a hacer otra de 30. Con guisantes. Me había aparecido 90 huevos. Sí, claro. Si en esas aguas nos estamos moviendo todo. Yo creo que deberías animarte a correr. Sí, me lo están diciendo por todos los lados. Un día de estos me voy. Pues nada, yo te dejo que me voy para allá. Vale, hasta luego. Estamos muy tontos con el tema salir a correr. Están dando infarto. Venga, a ver si me hago 10 kilómetros hoy y me quedo en el sitio. Esto es running. Esto no es correr. Correr, 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 ¿verdad? Es lo que hacíamos cuando iba nuestro padre detrás con un cinturón y una hebilla de hierro. Entonces sí que corrías por un porqué. Lo importante cuando sales a correr la primera vez es que nadie se cosque de que es tu primera vez. Porque como alguien se dé cuentas, vendió cromos. Buenas. Hola. ¿Todo bien? Sí, estoy tirando aquí un poquito de gemelo. Pero así se calienta el muslo. No, bueno, pero algo siempre le llega al gemelo. Luego ya caliento gemelo que algo le llegará al muslo, ¿no? Es una artética ruego americana, no sé si la conoces. ¿La conoces? Es Born Expression Dependent in Sanguine. Que cuando encuentre lo que he dicho ya estoy yo en Andorra. ¿No lo has probado nunca? No. Se calienta, lo que vienen siendo los menudos del muslo. Ajá. Y luego sube todo el fluido de la sangre. Te produce muchísima sensación de calor. La tontad chiquitina. ¿Te parece si nos hacemos juntos una de treinta? ¿Si nos hacemos juntos una de treinta? Yo es que soy más personalmente de hora, hora y cuarto de carrera. No, pero me refería a treinta kilómetros. ¿Lo mismo van a ser pocos o qué? Ve yendo tú y te engancho enseguida. Te la voy a coger yo mañana. Con esas piernas que tiene, tipo ave zancuda, con un flamenco del Coto de Doñana. ¿Todo bien? He visto que iba a descansar. ¿Yo? No. Hace bien de pararme que a forzar. Oye. Si quieres seguimos. Oye, ¿tú qué estás tomando? ¿Eh? ¿Tú qué estás tomando? Y me hago una tortilla de sesenta claras. Nada, lo normal. Me levanto por la mañana, me hago una tortilla de sesenta claras con un poquito de jamón sin grasa. ¿Solo? No, es que por la noche me hago otra de treinta con guisantes. En esas aguas nos movemos todos, ¿no? 90 huevos, 100 huevos... Yo ahora estoy en 115, me voy a presentar a la maratón de Nueva York. Y estoy ahí, definiendo un poquito. Con L-carnitina y suplementos. L-carnitina. Eh, estoy ahí. Bueno, pues casi... ¿Y si seguimos? ¿Sí o qué? José, ¿estás bien? No está mejor en mi vida. Te lo juro. Tienes que probar a abrazar un árbol. Lo leí en un libro de Saramago y es lo mejor que puedes hacer. Es como que te unificas con el todo. ¿Que si seguimos? Te veo que vas cansada, que vas a entregar... No hagas el tonto por mí. Para si quieres. Para un ratón de caso. A ver caso. Y prueba. Que yo lo digo por ti, que te veo cansada. Me ha de reír. ¿Qué sentido de humor tienes? Te veo cansada. Bueno, pues entonces seguimos, ¿no? Venga, vamos. Corre. O sea, ahora te pillo yo. Pero corre, corre rápido. ¿Tú te crees que si yo le cuento a la muchacha que estoy reventado, se va a reír de mí? No. Pero Isi, sí. ¡Me voy! ¿Te encuentras bien? ¿Eh? ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Esto no puede haber sido producto del orgullo. Pero Isi, sí. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Ahí con el godón. O si se lo puso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!